¿Qué es lo que se refiere a la cultura cinematográfica? Creemos firmemente en el mantenimiento y preservación del edificio y de su actividad, porque es patrimonio de todos los murcianos y de todas las murcianas. Ya lo creíamos cuando estábamos en la oposición y lo creemos cuando formamos parte del equipo de Gobierno. Bueno, se han llevado a cabo encuentros con la propiedad y se están haciendo diferentes gestiones encaminadas a aumentar su protección. Sin embargo, ahora mismo, el Ayuntamiento de Murcia no tiene nada cerrado, por lo que no tendríamos base alguna para incluir dotación presupuestaria para poder adquirir este inmueble. El Ayuntamiento quiere comprar el Cineres para mantenerlo como referente cultural. Hay alegaciones en este sentido. Esto cuando ustedes estaban en la oposición, estaban en la oposición allí con los vecinos. Pues bien, pues bien. Y por eso lo he dejado para el final el Cineres, objeto, como he dicho, de un gran número de reclamaciones de los vecinos y asociaciones. Se dice por el Grupo de Gobierno, y usted lo ha repetido, que se están realizando distintas gestiones para garantizar la conservación del patrimonio histórico y cultural del Cineres, pero hasta el momento no existe base alguna para incluir dotación presupuestaria para poder adquirir el inmueble. Ni dotación presupuestaria ni incluso la partida. Lleva diez minutos, señor Martínez. Lo único, termino ya, sí, señor alcalde. Lo único que sí está claro en este momento es que la propiedad tiene en marcha un expediente de cambio de uso y que ustedes se manifestaron junto a los vecinos solicitando otra solución. Eso sí que está claro. Eso sí que está claro. Lo que ya se ha cubierto de gloria son las nueve reclamaciones del Cineres. Bueno, nueve más, efectivamente, otras tres más que van conjuntamente con otras reclamaciones. Se ha cubierto de gloria porque usted ya se apresuró cuando surgió el problema. Acuérdese, lo ha visto, lo tiene encima de la mesa. El res, nuestro cinema, paradiso. Ahí daba un montón de soluciones, un montón de soluciones que planteaba. Y ahora, recientemente, creo recordar, si no me falla la memoria, que el señor alcalde y el vicealcalde se han reunido también en julio para también prometerles que se va a dar una solución. Y su solución consiste, lo único que se le ocurre, claro, lo único que puede. Ahora, desde gobierno, claro, las cosas se ven diferentes. Pero, insisto, usted entonces no estaba en gobierno. Pero lo más gravoso es que en julio sí estaban en gobierno. Bueno, y el alcalde y el vicealcalde les hizo promesas que usted dice que desde el Servicio de Cultura… A ver, no, perdón. Sí. Se apuesta por una oferta cultural al Cineres a la CNE… Lleva diez minutos. Termino, termino. Con diversos proyectos, pero se debe tener en cuenta que actualmente el Cineres no es de titularidad municipal. Se acoge a eso, a que no es de titularidad municipal, para no hacer ninguna actuación al respecto. Deja de ser curioso que traigan ustedes la queja de los anuncios que ha hecho el equipo de gobierno y luego no ha dotado. Mire, le leo una noticia. 13 de agosto de 2020. El ayuntamiento de Murcia recuperará la casa Torre Falcón, un emblema de la huerta del siglo XVIII situado en Espinardo. Agosto de 2020, ¿eh? Aprobaron ustedes los presupuestos en octubre. ¿Sabe con cuánta partida para la Torre Falcón? No hace falta que se lo diga, ¿verdad? Y, como yo no me ha dado tiempo a imprimirlo, pensaba que no era ese el debate. Pero si ve esta foto, está el señor Vallesta, está el señor Guillén, está el señor Navarro, está el señor Pacheco, en la puerta de la casa Torre Falcón, diciendo que iban a proceder a su inmediata recuperación. ¿Sabe quién ha tenido que incorporar esa partida en los presupuestos para que por fin se haga? Este grupo municipal. Porque las fotos están muy bien, los vídeos están muy bien, pero los euros están mejor. Sobre todo cuando se trata de acometer una obra. Sobre todo cuando se trata de acometer una obra. Dice que hemos iniciado un expediente de cambio de uso. ¿Usted no lo iniciaría? ¿Tiene usted a su lado al que fue concejal de urbanismo hasta hace poco? Si lo solicita la propiedad, ¿no lo iniciamos? Díganlo. Díganlo y no mientan. Porque si no lo iniciamos, eso se llama prevaricación. Prevaricación. No faltemos a la realidad. Y yo no me muevo ni un centímetro de lo que escribí en ese artículo. Y en eso estamos trabajando. Pero, por suerte y por desgracia, con la situación que tenemos actualmente, no podemos dotar económicamente dinero para la adquisición de ese bien, porque no es un bien municipal y no hay ningún acuerdo llegado para tal. Muchas gracias.